Me indigna que nuestras niñas y niños tengan que emigrar solos, poniendo en peligro su integridad física y mental e incluso hasta su vida, y exponiéndose a situaciones de abuso, hambre, enfermedad, incertidumbre, estrés, maltrato y otras violaciones de sus derechos. Me indignan los traficantes de personas quienes se aprovechan del sueño de la reunificación familiar para lucrarse de forma irresponsable con este delito. Yo tengo un sueño, que los niños y las niñas del Salvador gocen de todas las oportunidades para quedarse en el país.